En la Franja de Gaza la situación ha mejorado y la vida resurge entre los escombros. Veamos el reporte de AFP. Hamdi y sus hijos se sirven el té de nuevo en casa. Después de varios días lejos de su hogar, en Ciudad de Gaza, regresan con la esperanza de retomar sus rutinas, aunque prácticamente no les quede nada. Cuando regresé, lo único que encontré fue una fotocopia de mi documento de identidad. Perdí todos mis papeles, mi dinero, mi ropa, todo. No me llevé ropa conmigo. No sabíamos que pasaría todo esto. Al igual que él, miles de gazatíes regresan después de que Israel y los palestinos acordaran un alto el fuego permanente. La guerra provocó más de 2.000 muertos en la Franja de Gaza y 70 del lado israelí. El cese de las hostilidades trae esperanza, aunque los temas más sensibles se discutirán el próximo mes en el Cairo. El acuerdo alcanzado prevé la apertura de pasos fronterizos entre Israel y la Franja de Gaza y una flexibilización del bloqueo impuesto desde 2006 por Israel, que asfixia a 1.800.000 habitantes del enclave. Tras una guerra en la que ambos bandos se proclaman ganadores, los civiles intentan rehacer su vida entre los escombros. Según Naciones Unidas, los bombardeos israelíes han alcanzado 55.000 casas en Gaza y más de 17.000 quedaron completamente destruidas.